El recurso Tarea permite asignar un trabajo a los estudiantes para el que es posible establecer una fecha de entrega y una calificación. Este puede usarse para diseñar actividades como informes, ensayos, proyectos, consultas, avances de investigación, recolección de datos, imágenes, entre otros. Es decir, cualquier tipo de trabajo en el que los estudiantes deban entregar un archivo, desarrollar una tarea en línea o llevar un trabajo a la clase presencial. Los docentes tienen la posibilidad de ver la fecha en la que el estudiante realizó o envió la tarea, asignar una calificación, escribir un comentario, retroalimentar las temáticas con el envío de documentos complementarios, entre muchas otras posibilidades. Es importante destacar que a este recurso es posible asociarle instrumentos de evaluación como rúbrica o guía de evaluación, con los que se pueden definir los criterios de valoración para la actividad y asignar un puntaje a cada uno. Para crear una tarea, haga clic en el botón Activar edición, localizado en la parte superior derecha de la pantalla o en el enlace Activar edición del bloque Administración. Una vez activada la edición, ubique el módulo en que desea agregar la tarea y haga clic en el enlace Añadir una actividad o un recurso, localizado en la esquina inferior derecha del módulo. En la ventana emergente Añadir una actividad o un recurso, seleccione la opción Tarea y haga clic en el botón Agregar. General, en ella se especifica la información básica de la actividad mediante los siguientes campos. Nombre de la tarea, indica el título de la tarea. Este nombre debe dar a conocer al estudiante el tema que va a ser evaluado a través de esta. Descripción. Hace referencia al enunciado o explicación de la tarea. Tenga en cuenta que este campo debe dar instrucciones claras para realizar la actividad, suministrar los insumos necesarios, especificar los elementos que deberá contener y los criterios que se tendrán en cuenta para su evaluación. Muestra la descripción en la página del curso. Si habilita esta opción, el texto del campo descripción será visible en el módulo en que se haya creado la tarea. En esta sección, se configuran la fecha inicial y final de la actividad. Permitir entregas desde. En este campo, se establece la fecha a partir de la cual los estudiantes podrán visualizar la actividad y realizar sus envíos. Si la casilla habilitar está inactiva, los estudiantes podrán hacer entregas en cualquier momento, siempre que no excedan la fecha de entrega. Fecha de entrega. En este campo, se establece la fecha límite para que los estudiantes realicen sus envíos. Después de esta fecha, el sistema no permitirá que los estudiantes envíen archivos a menos que se permitan envíos retrasados. Si la casilla habilitar está inactiva, la entrega de la tarea no tendrá fecha límite. Fecha límite. Si se habilita esta opción, no se aceptarán entregas de tareas después de esta fecha a no ser que haya una ampliación. Mostrar siempre la descripción. Si esta opción está inactiva, los estudiantes solo podrán visualizar la descripción de la tarea desde la fecha en que se permitan las entregas. Establecida en el campo Permitir entregas desde. Tipos de entrega. Ofrece dos opciones que pueden estar activas de forma individual o simultánea, según la intencionalidad del profesor. Entre las opciones disponibles, se encuentran Texto en línea. Si habilita esta casilla, el estudiante contará con un cuadro de texto en el que podrá responder o complementar la actividad según las instrucciones del profesor. Archivos enviados. Al habilitar esta casilla, los estudiantes podrán subir a la plataforma uno o varios archivos. PDF, DOC, PPT, XLS, JPG, SIP, MP3, entre otros, como resultado de la actividad. El número de archivos permitidos dependerá del valor indicado en el campo Número máximo de archivos subidos. Límite de palabras. Si habilita esta casilla, podrá establecer el número máximo de palabras que el estudiante podrá ingresar en el campo Texto en línea. Esto resulta útil si uno de los criterios de evaluación de la actividad es el número de palabras. Número máximo de archivos subidos. DETERMINA LA CANTIDAD MÁXIMA DE ARCHIVOS QUE PODRÁN SUBIR LOS ESTUDIANTES. TAMAÑO MÁXIMO DE LA ENTREGA. INDICA EL TAMAÑO MÁXIMO PERMITIDO PARA LOS ARCHIVOS QUE SUBAN LOS ESTUDIANTES. TIPOS DE RETROALIMENTACIÓN. En esta sección, se establece el tipo de retroalimentación que tendrá la actividad. Para ello, se deben diligenciar los siguientes campos. TIPOS DE RETROALIMENTACIÓN. En este, se ofrecen las siguientes opciones. COMENTARIOS DE RETROALIMENTACIÓN. Al habilitar este campo, el profesor contará con un cuadro de texto para realizar una retroalimentación a la tarea cuando la esté revisando o calificando. ARCHIVOS DE RETROALIMENTACIÓN. Si se habilita este campo, el profesor podrá enviar un archivo como retroalimentación de la actividad cuando haya revisado o calificado la tarea. HOJA DE CALIFICACIONES EXTERNA. Si se habilita este campo, el profesor podrá cargar y descargar una hoja de cálculo con las calificaciones de los estudiantes cuando califique las tareas. COMENTARIOS EN LÍNEA. Al seleccionar la opción Sí, el texto de la entrega se copiará en el campo de comentarios de retroalimentación durante la calificación, permitiéndole al docente realizar comentarios, por ejemplo, usando un color diferente o editar el texto original. CONFIGURACIÓN DE ENTREGA. REQUIERA ACEPTACIÓN DEL USUARIO POR MEDIO DE BOTÓN DE ENTREGA. Al seleccionar la opción Sí en este campo, los estudiantes tendrán que hacer clic en el botón de entrega, que en esta actividad se llamará Enviar Tarea, para confirmar que desean enviar su entrega definitiva. Hasta que no lo hagan, podrán ir trabajando sobre un borrador de la tarea hasta que estén seguros que es la versión definitiva. Cuando hagan clic en el botón de entrega, la tarea quedará disponible para que el profesor realice la revisión, calificación y retroalimentación. Es necesario que los estudiantes acepten las condiciones de entrega. Al seleccionar la opción Sí en este campo, los estudiantes deberán confirmar que están de acuerdo con el siguiente enunciado para proceder al envío de la actividad. Confirmo que este trabajo es de elaboración propia, excepto aquellas partes en las que haya reconocido la autoría de la obra o parte de ella a otras personas. Cuando haga clic en la casilla de verificación, el estudiante podrá continuar con el envío de su tarea. PERMITIR REAPERTURA. Permite configurar la reapertura de intentos de entrega de la tarea para los estudiantes. Las opciones disponibles son las siguientes. NUNCA. No se permite el reenvío. MANUAL. El profesor puede permitir el reenvío manualmente. AUTOMÁTICA hasta APROBAR. El envío del estudiante se vuelve a abrir automáticamente hasta que alcance la calificación para aprobar la actividad. NÚMERO MÁXIMO DE INTENTOS. INDICA EL NÚMERO MÁXIMO DE VECES QUE UN ESTUDIANTE PODRA ENVIAR LA ACTIVIDAD. SE ACTIVA AL SELECCIONAR UNA OPCIÓN DIFERENTE A NUNCA EN EL CAMPO PERMITIR REAPERTURA. CONFIGURACIÓN DE ENTREGA POR GRUPO. EN ESTA SECCIÓN SE CONFIGURAN LOS PARÁMETROS PARA LA ENTREGA DE LA ACTIVIDAD POR GRUPOS. PARA ELLOS SE TIENEN LOS SIGUIENTES CAMPOS. ENTREGA POR GRUPOS. AL SELECCIONAR SI EN ESTE CAMPO, LOS ESTUDIANTES SERÁN DIVIDIDOS EN GRUPOS SEGÚN LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO DE LOS GRUPOS QUE TENGA EL CURSO, ESTABLECIDA EN LA CONFIGURACIÓN DEL CURSO, O DE UNA AGRUPACIÓN PERSONALIZADA ELABORADA PREVIAMENTE POR EL PROFESOR, ELABORADA MEDIANTE LA OPCIÓN DE AGRUPAMIENTO. La entrega del grupo será compartida entre sus integrantes y todos ellos podrán visualizar los cambios que se le realicen. Se requiere que todos los miembros del grupo entreguen. Al seleccionar SI EN ESTE CAMPO, todos los integrantes del grupo deberán enviar la actividad para que ésta sea considerada como enviada por parte del profesor. Agrupamiento para los grupos. Seleccione el agrupamiento que desea aplicar para esta actividad. Recuerde que los agrupamientos deben crearse previamente en el bloque Administración, sección Administración del curso, opción Usuarios y luego opción Grupos. A continuación, se muestra la interfaz de calificación de la tarea que visualizará el docente cuando se configura que la tarea debe ser enviada por todos los integrantes del grupo para ser revisada por el profesor. En este caso, si solo un integrante del grupo ha enviado la actividad, a los otros les aparecerá como borrador. Y esta es la interfaz de la tarea que visualizará el estudiante. En este caso, en el campo Estado de Entrega, se muestra un mensaje al estudiante indicando a las personas del equipo que aún no han enviado la actividad. Avisos. En esta sección, se configuran las notificaciones que serán enviadas a las personas encargadas de calificar la actividad. Para ello, se deben diligenciar los siguientes campos. Enviar aviso de entrega a los que califican. Al seleccionar la opción Sí en este campo, cada vez que un estudiante realice un envío, se le notificará por medio de correo electrónico a quien esté encargado de evaluar la actividad. Notificar a los evaluadores las entregas fuera de plazo. Al seleccionar la opción Sí en este campo, se le notificará al evaluador de la tarea por medio de correo electrónico cuando un estudiante realice un envío por fuera de las fechas señaladas. Valor por defecto para notificar a los estudiantes. Al seleccionar la opción Sí en este campo, el estudiante que acabe de realizar un envío por la plataforma recibirá una notificación por medio de correo electrónico de que éste ya fue realizado. Calificación Esta sección está compuesta por los campos. Calificación En este campo, se debe seleccionar el tipo de calificación que se asignará a los envíos de los estudiantes. Por defecto, Moodle ofrece dos tipos de calificación. Puntuación Que permite establecer una puntuación máxima de 100. Escala Que corresponde a la escala de vías de conocimiento separadas y conectadas. Existe la posibilidad de crear escalas personalizadas que se ajusten a los criterios que el docente considere pertinentes, dirigiéndose al bloque Administración, sección Administración del curso, opción Calificaciones y luego opción Escalas. Método de calificación Permite establecer el método que se utilizará para calificar la tarea. Las opciones disponibles son Calificación simple directa, rúbrica o guía de evaluación. Categoría de calificación Este campo permite asociar la nota a una categoría en el libro de calificaciones. La categoría debe haber sido creada previamente en el bloque Administración, sección Administración del curso, opción Calificaciones y luego opción Categorías e ítems. Ocultar identidad Al seleccionar la opción Sí en este campo, el profesor no verá los nombres de los estudiantes que han enviado las tareas. En su lugar, él o los evaluadores verán códigos numéricos generados aleatoriamente. La vista de la tarea para el estudiante no cambiará. Lo mismo ocurrirá si se ha habilitado la opción de que el estudiante pueda hacer comentarios. Una vez el profesor haya calificado la tarea, podrá ver el nombre del estudiante por medio de la opción Revelar identidad de estudiantes que encontrará en el formulario de calificación de la tarea. Usar Workflow de marcas Al seleccionar la opción Sí en este campo, los profesores podrán especificar la etapa en la que se encuentran con respecto a la calificación de las tareas. Una ventaja de usar el flujograma de calificación es que las calificaciones pueden ocultarsele a los estudiantes hasta que sean configuradas como entregadas. A continuación, se muestran las fases disponibles en el flujograma. No marcada El profesor no ha comenzado a calificar. Marcando El profesor que califica ya empezó pero no ha terminado. Marcado completo El profesor que califica ha terminado pero podría regresar a revisar. En Revisión La actividad está siendo revisada por el profesor que está a cargo del control de calidad. Lista para entregar El profesor a cargo está satisfecho con la calificación pero se está esperando para hacerlas visibles a los estudiantes. Entregada Los estudiantes pueden acceder a la retroalimentación y calificación de la actividad. Nota Las marcas que asigne el profesor solo podrán ser visualizadas por él. Usar Asignación de marcas Si en el campo anterior seleccionó la opción Sí, también podrá activar este campo. Al hacerlo, tendrá la posibilidad de asignar un evaluador específico a un estudiante. Ajustes comunes del módulo Visible En este campo se establece si la actividad editada estará visible para los estudiantes o si por el contrario estará oculta. Puede cambiar la configuración de esta opción cada vez que lo requiera. Número ID Este campo permite identificar la actividad en el libro de calificaciones, lo cual es útil para calcular la nota final del curso. Cada actividad deberá tener un ID diferente. Se sugiere que el ID sea alfanumérico, por ejemplo, 1C. Si la actividad no está incluida en ningún cálculo de calificación, el campo Número ID debe dejarse en blanco. Modo de grupo Este campo permite al docente filtrar por grupo las tareas enviadas por los estudiantes. Los grupos deben haber sido creados previamente. Agrupamiento Permite seleccionar el agrupamiento al que pertenece el grupo de estudiantes. Restricciones de acceso Esta sección permite agregar restricciones a las tareas aplicables a los estudiantes. Para agregar una restricción, haga clic en el botón Añadir restricción. En la nueva ventana emergente, haga clic en el tipo de restricción deseado. A continuación, se explican los diferentes tipos de restricción. Fecha Establece la fecha y hora en que los estudiantes podrán ingresar a la tarea. Mediante esta opción, podrá establecer desde cuándo estará disponible la tarea o hasta cuándo. Calificación Especifica si el estudiante deberá realizar y tener calificada una actividad previa antes de realizar la presente actividad. Para ello, seleccione la actividad. Esta debe haber sido creada previamente. Y si lo desea, establezca si la calificación que se debe obtener en la actividad deberá ser mayor o igual a un porcentaje específico. Grupo Permite establecer el grupo de estudiantes que pueden acceder a la actividad. Es importante precisar que los grupos deben haber sido creados previamente. Agrupamiento Permite que solo los estudiantes de un agrupamiento realicen la actividad. Es importante precisar que los agrupamientos deben haber sido creados previamente. Perfil de usuario Permite controlar el acceso a la actividad basado en los campos del perfil del usuario. Si agrega esta restricción, deberá seleccionar de la lista el campo del perfil para el cual desea agregar la restricción. El operador que desea aplicar es igual a, contiene, no contiene, comienza con, termina en, está vacío, no está vacío y diligenciar la información relacionada con el campo seleccionado. Conjunto de restricciones Añade un conjunto de restricciones que se deben cumplir en su totalidad para poder realizar la actividad. Para configurar el conjunto de restricciones, debe elegir las opciones que desea restringir y configurarlas según su estrategia didáctica. Las opciones disponibles son las mismas que se explicaron anteriormente. Cuando haya terminado el proceso de configuración, haga clic en el botón Guardar cambios y regresar al curso. ¡Gracias!